En un mundo en el que las transformaciones quirúrgicas, como la reconstrucción facial y la liposucción, se han convertido en las herramientas elegidas por muchos, especialmente por aquellos con inclinaciones criminales que buscan el anonimato frente a las autoridades, nos encontramos inmersos en una saga que desafía las convenciones. Hoy nos sumergimos en un fascinante descubrimiento sobre el líder de un cártel que llegó a extremos extremos para deformar su propio rostro. El juicio de El Chapo. Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido por su cautivador alias, Chupeta, procedía de la vibrante ciudad de Palmira, Colombia. Era el enigmático líder del tristemente célebre cártel del norte del Valle, uno de los más temidos del mundo en aquella época. Un hombre que no era una figura corriente, bailaba en el filo de la navaja del peligro, enfrentado a cargos de contrabando de drogas, asesinato y rico en Estados Unidos. El imperio de Chupeta se extendía mucho más allá de los límites de la cocaína, aventurándose en las turbias profundidades del blanqueo de dinero y el tráfico de heroína. Con una fortuna asombrosa estimada en 1.800 millones de dólares, según el Departamento de Estado de I.U., era a la vez un saco de dinero y un cerebro del hampa que dejaba perpleyos incluso a los peces gordos. Adam J. Subin, un alto funcionario, describió a Chupeta como uno de los narcotraficantes más poderosos y escurridizos de Colombia. Y esa es toda una reputación. Pero espere, la historia se vuelve aún más salvaje. El 7 de agosto de 2007 fue el día en que todo se precipitó. Chupeta fue atrapado en los lujosos confines de la exclusiva región paulista de Aldeia da Serra, lo que conmocionó a Lampa. Pero si pensabas que ese era el acto final, no podías estar más equivocado, ya que el viaje de nuestro protagonista estaba lejos de terminar. El 22 de agosto de 2001 fue elevado al gran escenario, Estados Unidos, dispuesto a enfrentarse a su destino. Pero la trama se complica. Chupeta tenía un as en la manga. En 2000-D se declaró valientemente culpable de los cargos de asesinato y tráfico de drogas, llegando a un acuerdo que haría aplaudir incluso a los negociadores más astutos. ¿Su trato? Convertirse en un testigo estrella para el gobierno estadounidense a cambio de una condena de 25 halos. Desempeñó el papel de testigo estrella hasta la última letra. Chupeta subió al estrado en el juicio de 2018 contra el tristemente célebre El Chapo Guzmán, derramando secretos que harían temblar los cimientos del cártel de Sinaloa. Reclamó el protagonismo como principal proveedor de cocaína del propio El Chapo Guzmán. Imagínense esto. Dos de los presuntos capos de la droga más famosos del mundo juntos en una habitación. Y aquí está el giro. Ningún colosal acuerdo de narcóticos sobre la mesa. Chupeta prestó testimonio indicando que su organización utilizaba la red de Guzmán para facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína colombiana a través de México, llegando finalmente a Estados Unidos. En una reunión celebrada en México a principios de la década de 1990, describió un acuerdo mutuo entre él y Guzmán. Según este acuerdo, el cártel colombiano transportaría su cocaína a México y el grupo de Guzmán se encargaría del proceso de contrabando para distribuir la droga en las principales ciudades estadounidenses. Chupeta se mostró dispuesto a satisfacer la petición de Guzmán de cocaína de la máxima calidad, ya que pretendía labrarse una reputación personal por producir drogas excepcionales. Además, reveló que Guzmán afirmaba poseer un método más eficaz para introducir cocaína en Estados Unidos, lo que le llevaba a exigir una mayor parte de los beneficios por sus servicios. Imagínese al cártel colombiano transportando por avión su preciado cargamento de cocaína a México y al escuadrón de El Chapo ejecutando la sigilosa operación de introducirlo clandestinamente en las principales ciudades de Estados Unidos. Es una operación de alto riesgo, y aunque Chupeta no paró de desvelar los secretos del negocio de la droga, resultó más apasionante que una película de suspense. La sala del tribunal se electrizó de tensión cuando Chupeta se enfrentó a la escalofriante pregunta sobre los 150 asesinatos por encargo. Admitió, sin inmutarse su participación, en varios casos escalofriantes que provocaron escalofríos. Debido a la amplia notoriedad e influencia del cártel de Sinaloa, la pregunta que se hacía la mayoría de la gente era cómo era posible que un solo hombre pudiera suministrar cocaína a un imperio tan grande como el cártel de Sinaloa. Encabezado por el Chapo, el infame cártel de Sinaloa se remontaba a finales de la década de 1980, y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, tenía sus ojos puestos en el cártel de Sinaloa desde hacía mucho tiempo, creyendo que era la mayor organización de tráfico de drogas de México. A mediados de los 90, este colosal sindicato estaba a la altura del infame cártel de Medellín, en el apogeo de su poder. Y ya se sabe lo que dicen, cuanto más grande, mejor. El cártel de Sinaloa siguió creciendo, y en poco tiempo se convirtió en una de las mayores empresas criminales del mundo, con tentáculos que llegaban hasta los rincones más oscuros del planeta. Pero el tráfico de estas drogas es mucho más que eso. Túneles, sí, túneles. Desde 1990, los ingeniosos métodos de contrabando del cártel de Sinaloa se basan en sistemas de túneles secretos que discurren por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos. Una forma alucinante de transportar su mercancía delante de las narices de las autoridades. El uso de los túneles era beneficioso para el comercio, y bajo las directrices del tristemente célebre Joaquín el Chapo, Guzmán, el cártel de Sinaloa, se ganó una gran reputación por el uso de estos túneles, y a día de hoy siguen apareciendo nuevos. Tienen predilección por California y Arizona, la DEA puede confirmarlo. Debido al secretismo y a la necesidad de permanecer en el anonimato incluso mientras llevaban a cabo su empresa, estos narcotraficantes tuvieron que convertirse en maestros del disfraz. Gran parte de su marihuana se cultivaba y se sigue cultivando ilegalmente en los rincones más remotos de California, dentro de Estados Unidos. Por lo que la necesidad de que fueran lo más anónimos posible era elevada, y ahí fue donde entró Chupeta. Maestro del disfraz, ayudó a que la presencia del cártel se extendiera como la pólvora, llegando al menos a 22 de los 31 estados mexicanos. Desde la bulliciosa Ciudad de México hasta la pintoresca Tepic, Toluca, Zacatecas, Guadalajara y el propio estado de Sinaloa, tienen sus raíces firmemente plantadas en casi todas las ciudades. Y sus operaciones son de lo más variopintas. Desde la cocaína colombiana hasta la marihuana mexicana, la metanfetamina y el fentanilo, han metido sus dedos en todos los pasteles ilícitos imaginables. Ah, y no nos olvidemos de sus operaciones con heroína mexicana y del sudeste asiático. Desde luego, no se estaban conteniendo. No contentos con eso, intensificaron su juego, intentando traficar con drogas a través de puertos de entrada legales, cruces fronterizos. Y lo más sorprendente es que no dudan en utilizar a ciudadanos estadounidenses como mulas para transportar su preciado cargamento, escondidos en todos los recovecos de vehículos de pasajeros y remolques de tractores. Algunos de estos coches trampa tienen incluso sofisticados diseños para ocultar el alijo, que solo se revela cuando se realizan funciones específicas del vehículo. El Triángulo Dorado de Operaciones del Cártel, los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, es un hervidero de producción de opio y marihuana. Aquí, la heroína de Alquitrán Negro se ha ganado el apodo de Cabra Negra. Con predilección por la cocaína y los opiáceos, construyeron todo un imperio, llevando su comercio hasta centros de distribución como Chicago. A lo largo de los años, fueron responsables de la importación de casi 200 toneladas cortas de cocaína y copiosas cantidades de heroína a Estados Unidos. Y cuando la epidemia de opioides empezó a asolar el país, se subieron al carro del fentanilo, dando lugar a la epidemia de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos. Lo tienen todo, desde túneles hasta operaciones secretas de cultivo de marihuana en los bosques. La historia del cártel dista mucho de haber terminado, con nuevos capítulos desarrollándose incluso mientras hablamos. Y esto explica lo sorprendente que fue que Chupeta fuera el único que suministraba cocaína al mayor imperio de cocaína del mundo desde el cártel de Medellín de Escobar. Gracias a su alta posición en las filas del cártel de Cali, pudo continuar con su negocio de suministrar cocaína al infame cártel de Sinaloa y lo que es aún más emocionante es que lo consiguió con una cara que ni siquiera era la suya. El cártel de Cali Antes de lanzarse por la pendiente, Chupeta se embarcó en un fascinante viaje que le llevó a servir en la Marina Colombiana antes de sumergirse en el vibrante mundo académico de la Universidad de Miami durante la década de 1980. Pero entonces llegó el giro que le condujo al reino del narcotráfico en 1986 bajo la bandera del cártel de Cali, una empresa que debe su nombre a su territorio en Cali, Colombia, el mismo lugar donde Chupeta supuestamente orquestó su imperio de la droga. El cártel de Cali no se limitó a hacer sus pinitos en el mundo del narcotráfico, sino que lo revolucionó hasta convertirlo en algo más que ordinario. Su objetivo era extraordinario. Estamos hablando de convertir el tráfico y la producción de cocaína en una forma de arte, sacudiendo el juego como nunca antes. Trasladaron sus operaciones de refinado del territorio familiar de Colombia a los atrevidos paisajes de Perú y Bolivia. Pero eso es solo el principio de sus aventuras. Asumieron riesgos y trazaron nuevas rutas a través de las traicioneras aguas de Panamá, redefiniendo la esencia misma del contrabandó. Y la cosa se volvió aún más loca, abrazaron el cambio y se diversificaron hacia el opio, añadiendo una nueva capa de complejidad a sus operaciones. El cártel estaba listo para explorar nuevos terrenos y pronto se cultivó una expansión hacia Europa. Para lograrlo, formaron una asociación única con contrabandistas de tabaco de Galicia, España, creando una alianza criminal que desafiaba la imaginación. ¿Y la piez de resistance? Un vínculo estratégico con la formidable organización criminal de la Camorra. El cártel de Cali proporcionaba la mercancía y la Camorra se encargaba de distribuirla por toda Europa. Era una unión perfecta, una asociación que conmocionó a Lampa. A mediados de la década de 1990, circularon rumores de que Chupeta había estado orquestando el contrabando anual de cantidades alucinantes de cocaína en el corazón de San Antonio, Texas y en las soleadas cales de Los Ángeles, California, todo heló a través de la intrincada red de rutas mexicanas. Para alimentar su gran operación, contaba con los fieles compañeros de los contenedores marítimos y las lanchas rápidas que se abrían camino a lo largo de las encantadoras rutas de la costa del Pacífico. Un final hipnotizador aguardaba en las deslumbrantes luces de Nueva York, donde se creía que las células de distribución de Chupeta hacían suma guía. A mediados de los 90, Chupeta, maestro de su oficio, se convirtió en el capo más joven de la historia del cártel de Cali. Se especuló ampliamente con que orquestó el contrabando anual de varios miles de kilogramos de cocaína, como un reloj, una hazaña asombrosa que mantuvo en vilo a las fuerzas del orden Su ingeniosa operación abarcaba desde las vibrantes calles de San Antonio, Texas, hasta los soleados bulevares de Los Ángeles, California, una ruta comercial transcontinental que dejaba boquiabierto a cualquiera. El núcleo de su estrategia residía en el arte de la distracción. Navegó por la laberíntica red de rutas a lo largo de la costa del Pacífico, utilizando las mareas cambiantes y las ensenadas secretas en su beneficio. Su operación se asemejaba a una intrincada danza en la que cada movimiento estaba meticulosamente planeado para confundir a las fuerzas del orden y eludir las miradas indiscretas de las autoridades. En el centro de su libro de jugadas estaban las herramientas que hacían posible su supremacía, los contenedores marítimos y las lanchas rápidas. Estas embarcaciones no eran meros instrumentos, sino la columna vertebral de su empresa. Imagínense esto. Contenedores marítimos, esos gigantes discretos del comercio mundial, transformados en depósitos de contrabando. Se erigían como centinelas del secreto, ocultando su carga ilícita. El golpe maestro de Chupeta era su habilidad para mezclar lo criminal con lo legítimo, enhebrando su contrabando a través de las arterias del comercio. La operación de Chupeta no era una mera operación, era una sinfonía de estrategia. Su elección de conductos era tan diversa como audaz. Su dependencia de una estrategia dual implicaba una intrincada danza entre contenedores de transporte y ágiles lanchas rápidas, elementos que formaban la columna vertebral de la logística de su operación. Estas embarcaciones encarnaban la velocidad y la agilidad. Estos cohetes marítimos surcaban las aguas a toda velocidad, con un diseño optimizado para los desplazamientos rápidos. Estos contenedores inocuos ocultaban la carga ilícita, evadiendo sospechas mientras se movían dentro del flujo del comercio legítimo. La elección de rutas por parte de Chupeta fue un golpe de genio, se desplazó cuidadosa y calculadamente a lo largo de la costa del Pacífico, lo que le permitió eludir a las autoridades y mantener su férreo control sobre el tráfico de drogas. La inmensidad del Pacífico le proporcionaba un manto de invisibilidad, un lienzo sobre el que ejecutaba las maniobras de su operación con suma delicadeza. Su contrabando anual de varios miles de kilogramos de cocaína a San Antonio, Texas y Los Ángeles, California, era un espectáculo cuidadosamente coreografiado que se basaba en una danza entre contenedores de transporte y ágiles lanchas rápidas. Estos elementos formaban el corazón palpitante de su operación, permitiéndole navegar con facilidad por la intrincada red de rutas de la costa del Pacífico. Hasta su detención, Chupeta ocupaba una posición destacada como uno de los formidables líderes del cártel del norte del valle. Operando principalmente en las regiones del norte del departamento colombiano del valle del Cauca, en particular en la ciudad costera de Buenaventura, el cartel del norte del valle alcanzó prominencia durante la década de 1990, aprovechando la oportunidad de la fragmentación de los carteles de Cali y Medellín. Este ascenso lo situó como fuerza dominante en el tráfico ilícito de drogas. Encabezado por los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, alias Los Comba, el cártel mantuvo su poder hasta 2008, cuando las autoridades colombianas, venezolanas y estadounidenses de la DEA unieron sus fuerzas para desmantelarlo. Supuestamente, la génesis del cártel del norte del valle se remonta a un acontecimiento crucial en el que participaron los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali. Al final fueron capturados y llegaron a un acuerdo con el gobierno colombiano por el que debían entregarse, junto con toda su organización, a la justicia nacional. ¿Y qué les ofreció este movimiento estratégico? Un poco de clemencia, un límite a las penas de prisión y la salvaguarda de sus cuantiosos activos. Suena como un cártel que redefine su destino, ¿verdad? Esta proclamación preparó el terreno para una reunión crucial, en la que sus confidentes, subordinados leales y socios en ciernes se vieron sorprendidos por un abrupto decreto de cese de todas las operaciones ilícitas en el acto. Pero, como suele ocurrir en las historias de transformación, no todos aceptaron la repentina orden de disolución. Apareció un grupo ecléctico formado por Carlos Alberto Rentería Mantilla, Juan Carlos Ortiz Escobar, Juan Carlos Ramírez Abadía, Diego León Montoya Sánchez y Orlando Henao Montoya. Estos decididos individuos, que se negaban a doblegarse ante el destino, se unieron para dar origen nada menos que al cártel del Norte del Valle. Diego Montoya, según su perfil del FBI, se enfrenta hasta acusaciones del gobierno estadounidense de participar activamente en la producción y distribución de importantes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Además, se sugiere que su organización se basó en gran medida en la violencia, disfrutando del cobijo de grupos armados ilegales, tanto de derechas como de izquierdas, que el gobierno estadounidense designa como organizaciones terroristas. Según una acusación presentada en 2004 por el gobierno estadounidense en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO, por sus siglas en inglés, el panorama es alucinante. Entre 1990 y 2004, el cartel del Norte del Valle se encargó de exportar la asombrosa cantidad de 1,2 millones de libras, sí, 500 toneladas métricas de cocaína. Este enorme botín, valorado en la asombrosa cifra de 10.000 millones de dólares, emprendió un tumultuoso viaje de Colombia a México y finalmente llegó a Estados Unidos, listo para el bullicioso mercado de la reventa. La acusación destaca que el cártel empleaba la brutalidad y la violencia como herramientas para avanzar hacia sus objetivos. Esto se extendía a la eliminación de rivales, individuos que no pagaban por la cocaína y aquellos sospechosos de actuar como informantes. Las operaciones del cártel se vieron supuestamente reforzadas por los servicios de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar de derechas clasificado internacionalmente como entidad terrorista. Su participación incluía la protección de rutas de la droga, laboratorios, miembros y asociados. En particular, las AUQ fueron identificadas como una de las 37 organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2004. Pero aún hay más. Los líderes del cártel del Norte del Valle supuestamente llevaron la manipulación a un nuevo nivel. Su libro de jugadas incluía sobornar y manipular no solo a las fuerzas del orden colombianas, sino incluso a los legisladores. su misión impedir la extradición de los capos colombianos de la droga a Estados Unidos, eludiendo así la justicia internacional. Y para el gran final, la acusación revela un giro audaz. Supuestamente, se encargaron de realizar escuchas telefónicas encubiertas dentro de Colombia, interceptando las comunicaciones de narcotraficantes, rivales y, sorprendentemente, de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Pero como cualquier relato épico, su capítulo dio un giro. Chupeta se entregó a las autoridades colombianas en marzo de 1996, cambiando su libertad por una condena de 24 años de prisión. Los rumores sugieren que lo hizo por miedo a su propia seguridad y como una astuta estrategia para conseguir una sentencia más indulgente. Sin embargo, la saga no terminó entre los muros de la prisión. Se dice que la influencia de Chupeta perduró, que sus dedos seguían firmemente agarrados a los hilos del contrabando. Su encarcelamiento pareció ser un mero intermedio, ya que en 2002 salió antes de tiempo y reavivó su sinfonía criminal. El guión cambió en 2003, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que Chupeta no solo había ampliado sus operaciones, sino que había añadido un nuevo instrumento a su conjunto, el contrabando de heroína. Cooperación con el gobierno. Aunque Chupeta se labró una notoria reputación como uno de los traficantes de cocaína más formidables del país, su imperio no se limitaba a la cocaína. Los rumores apuntaban a su implicación en el tráfico de heroína y en el turbio mundo del blanqueo de dinero. Descrito como una figura de pura brutalidad, Chupeta tenía las manos manchadas de sangre, acusado de una serie de homicidios en Colombia. Circularon tristemente célebres historias sobre él, orquestando la ejecución a sangre fría de otros traficantes, lo que consolidó su férreo control de Lampa. Su influencia se extendió mucho más allá de Colombia y sus tentáculos llegaron a San Antonio y Houston, centros de blanqueo de dinero y actividades delictivas. No era de extrañar que, a medida que crecían sus actividades delictivas, los ojos de la ley se centraran cada vez más en él, pero incluso el malvado cerebro aún tenía un as bajo la manga. Chupeta emprendió un intrincado viaje durante la década de 1990 en Brasil, desmontando meticulosamente su rastro biométrico y borrando toda información sobre él de los registros oficiales. Con astuta precisión, utilizó su riqueza para persuadir a los funcionarios de que borraran sus huellas dactilares, imágenes y registros personales de los anales de la documentación oficial. Fue un acto de borrado premeditado, meticulosamente diseñado para protegerse de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden. Pero la búsqueda del anonimato de Chupeta no se detuvo ahí. Con la precisión de un artista, transformó ingeniosamente su propio rostro. En sus propias palabras, recuerda cómo se hizo metódicamente cambios en la cara, una extensa alteración que abarcó remodelar su mandíbula, esculpir sus pómulos, redefinir el contorno de sus ojos, boca y orejas, e incluso reconfigurar sutilmente su nariz. Esta audaz metamorfosis constituyó la espina dorsal de su audaz intento de eludir la mirada vigilante de las fuerzas del orden. Sus aventuras más allá de los confines de su recinto se convirtieron en un ballet nocturno, envuelto en el secreto y en la oscuridad. Limitado a las horas nocturnas, se aventuraba con cautela a dar paseos encubiertos en bicicleta y a acudir a citas quirúrgicas ocultas, reforzando aún más su velo de anonimato con una serie de ingeniosos disfraces. El arte de sus mejoras quirúrgicas era tal que incluso los investigadores más experimentados de las agencias federales estadounidenses se veían superados. Tan eficaces fueron sus modificaciones físicas que los motivos tradicionales para una orden judicial, basados en el reconocimiento visual, resultaron ineficaces. Sin embargo, como a menudo dicta la historia, incluso la fachada más intrincada puede desmoronarse. En un giro irónico, las extensas alteraciones de Chupeta no pudieron acallar los ecos de su propia voz. El reconocimiento de voz se convirtió en la grieta en su inexpugnable armadura, desencadenando una cadena de acontecimientos que condujeron a una búsqueda crucial que culminó con su esperada captura. Y pronto, las armas de la ley alcanzaron a Chupeta. El distrito de Colorado y el distrito este de Nueva York fueron actores clave en su detención y acusación. Y ambos solicitaron justicia contra él, a mediados de la década de 1990. Su reino del terror se interrumpió bruscamente en Brasil en 2007, cuando fue detenido por la Policía Federal brasileña. Lo que siguió fue una revelación que conmocionó a todo el mundo del crimen. Chupeta decidió cooperar con las fuerzas del orden. Entre rejas, reveló libros de contabilidad, alijos de dinero procedente de la droga y propiedades ocultas. En un giro inesperado, su testimonio se convirtió en una poderosa herramienta para los fiscales. Proporcionó información clave que condujo a la inculpación de figuras notorias, como Jesús Zambada García, Héctor Beltrán Leiva y el tristemente célebre El Chapo Guzmán. Sus revelaciones también sacaron a la luz el lado más oscuro de los paramilitares colombianos, los funcionarios corruptos y los despiadados traficantes que silenciaban a los testigos. Y en 2022, los fiscales federales reconocieron el valor de la cooperación de Ramírez Abadía Chupeta, instando al juez a cumplir el acuerdo de condena de 25 años. Sin embargo, Chupeta podría no ser el único en su empeño por eludir la identificación por medios quirúrgicos. Pensemos, por ejemplo, en José Rodrigo Arechiga Gamboa, más conocido como el chino Antrax. Procedente de México, ostentaba los notorios títulos de capo de la droga, asesino experto y miembro destacado del cártel de Sinaloa, un formidable sindicato criminal arraigado en Sinaloa, creando un legado rebosante de poder y temor. El chino Antrax, al igual que Chupeta, emprendió el camino de las cirugías de alteración facial, tratando de eludir las garras de las fuerzas del orden. Lamentablemente, su metamorfosis no dio el resultado deseado. Un punto de inflexión llegó el 30 de diciembre de 2013, cuando el chino Antrax fue aprehendido en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos. Estados Unidos, a través de Interpol, había requisado su detención por cargos de narcotráfico. Posteriormente, el DIT de julio de 2014, fue extraditado a I.U. En una desconcertante secuencia de acontecimientos, desapareció del radar mientras cumplía una condena a bioarresto domiciliario. Su ausencia se notó por primera vez el 9 de mayo de 2020. Su reaparición en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2020, dio un giro sombrío al ser descubierto muerto junto a su hermana y su cuñado. Una trágica conclusión para la saga del chino Antrax. Aunque parezca que estas cirugías siempre resultan muy exitosas, hay algunos que habían encontrado su final fatal a través de estas cirugías. Por ejemplo, está el caso de Carrillo Fuentes, un capo del narcotráfico mexicano, que elaboró una narración que aún resuena en los anales de la historia hasta la fecha. No sólo se hizo con el control del cártel de Juárez, sino que orquestó un dramático golpe eliminando a su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, un auténtico juego de poder que sentó las bases de una apasionante saga. Saltó a la fama como El Señor de los Cielos, apodo que se ganó gracias a su enorme flota de jets, no para vuelos de ocio, sino para transportar su cargamento de droga por los cielos. Su olfato financiero brillaba cuando blanqueaba dinero a través de Colombia para alimentar su imperio aéreo. Sin embargo, la presión aumentó y las autoridades estadounidenses y mexicanas empezaron a acercarle a él y a sus actividades. Y fue entonces cuando surgió un giro fascinante. La población del estado de Morelos organizó marchas silenciosas contra la supuesta complacencia del gobernador Jorge Carrillo Olea con la violencia vinculada al narcotráfico. La narrativa dio un giro audaz cuando Carrillo Fuentes se enfrentó a la situación y optó por una metamorfosis quirúrgica. Con delicadeza quirúrgica se sometió a una reconstrucción facial y a una liposucción abdominal el 4 de julio de 1997 con el objetivo de desvanecerse en el aire. Pero el destino tenía su propio guión. En medio de la operación Carrillo Fuentes tuvo un fallecimiento imprevisto atribuido a complicaciones de la medicación o al mal funcionamiento de un respirador. El cártel de Sinaloa se vio en un aprieto aún mayor cuando más figuras clave empezaron a cooperar con el gobierno. Estos informadores caminaban por la cuerda floja entre el riesgo de sufrir graves repercusiones y la posibilidad de obtener un trato preferente en las penas de prisión. En un giro del destino el antiguo director de transporte del cártel de Sinaloa se había convertido en informante del gobierno nada menos que contra el propio Joe Aquin el Chapo Guzmán. Sorprendentemente este movimiento le ayudó a escapar de las fauces de una posible cadena perpetua colgando una condena de sólo un año de prisión por su papel en el tráfico de cocaína. Este sorprendente giro de los acontecimientos fue orquestado por el juez federal de Brooklyn Brian Cogan quien elogió al informante por su audaz acto de proporcionar información crucial sobre uno de los cárteles de la droga más feroces del mundo. El pronunciamiento del juez Cogan supuso un importante reconocimiento de las contribuciones del informador y de los audaces riesgos que asumió. Además, el juez reconoció que la influyente posición del informante dentro del cártel amplificaba considerablemente la importancia de la información que proporcionaba. Tirso Martínez Sánchez, anteriormente conocido como el Train Daddy del cártel de Sinaloa, vio reducida su condena a sólo nueve años, seis más por el tiempo que pasó tanto en prisiones estadounidenses como mexicanas. Sorprendentemente, la oficina de prisiones de EE.UU estaba contemplando la posibilidad de añadir otros dos años de crédito por el tiempo que Martínez pasó bajo custodia mexicana, reduciendo potencialmente su condena restante a un solo año. Para aumentar la intriga, el juez Cogan autorizó a los fiscales federales a embargar bienes de Martínez por un total de dos millones de dólares, lo que subraya lo que está en juego. El anuncio de la sentencia se produjo tras una emotiva declaración de Martínez, transmitida a través de un traductor de español. Sus palabras destilaban auténtico remordimiento y subrayaban su transformación a lo largo de los años. Detalló su salida de la vida criminal tras ser padre en 2003, un momento que le hizo reconsiderar sus decisiones. Entre 2000 y 2003, Martínez, conocido cariñosamente como El Futbolista por su pasión por el fútbol, dirigió las operaciones de transporte del cártel de Sinaloa. Este papel le permitió orquestar el movimiento de cocaína entre México y el bullicioso corazón de Nueva York, cosechando sustanciosas recompensas económicas. Durante el proceso judicial, reveló el ingenioso uso que hacía el cártel de los trenes y el aceite de cocina para camuflar sus enormes cargamentos de cocaína. Joaquín El Chapo. Guzmán, el infame líder del cártel, compartía una peculiar afición por los trenes e incluso tenía un zoo privado con una locomotora en miniatura. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Martínez afirmaba haber amasado entre 15 y 20 millones de dólares durante su permanencia en el cártel. Sin embargo, el nacimiento de su hija en 2003 supuso un punto de inflexión, ya que cada vez estaba más desencantado con las salvajes operaciones del cártel. Su abogado, Peter Quillano, arrolló luz sobre la victoria o sabatala de Martínez contra una grave adicción a la cocaína en 2008 junto con su deliberado distanciamiento de las garras del cártel. En particular, su afición a las peleas de gallos siguió siendo su único capricho, un detalle que suscitó un animado intercambio entre su abogado y el juez Kogan. A pesar de su transformación, Martínez se enfrentaba a cargos de importación y distribución que según las directrices federales podrían haberse traducido en una cadena perpetua. En 2014 fue extraditado a Brooklyn para enfrentarse a esos cargos. En otro caso sorprendente, Santiago Meza López, conocido como el posolero, un temible ejecutor del cártel, iba a salir de prisión. López había confesado haber ayudado al cártel de Sinaloa a eliminar decenas de cadáveres disolviéndolos en cubas de ácido. Capturado en 2009, López afirmó haber sido coaccionado por los líderes del cártel para desempeñar este papel, lo que añadió otro nivel de intriga a esta escalofriante historia. En el sombrío reino de los cárteles, el impactante acto de alteración facial autoinfligido por Chupeta se erige como un inquietante símbolo de poder y paranoia, que sirva como escalofriante recordatorio de que, en la búsqueda del dominio, hasta el propio reflejo puede convertirse en un lienzo de miedo. El rostro que deformó refleja las distorsionadas profundidades a las que puede caer un líder desesperado, grabando un cuento con moraleja imposible de olvidar. Para ver más vídeos como este, en los que exploramos el crimen y las actividades delictivas de estas mentes malignas, haz clic en los vídeos de tu pantalla. Permanezca atento y hasta pronto.